El planeta Tierra, nuestro único planeta, el lugar sagrado sobre el cual vivimos. El clima está cambiando en el mundo y en nuestro país. Los huracanes, lluvias, sequías e incendios son ahora más intensos y frecuentes. Ya no es claro cuándo inicia y cuándo termina la temporada de lluvias y por lo tanto la siembra. Las selvas y bosques juegan un papel clave en este cambio climático. Por eso debemos frenar su pérdida, contar con más bosque natural y mejorar la calidad de vida de las personas que ahí viven respetando sus derechos, usos y costumbres. Te digo que hay que manejar el bosque bien, sustentablemente, pues. Así podemos aprovecharlo y al mismo tiempo conservarlo. Para contar con más agua, aire puro, plantas medicinales, animales silvestres y toda la cosa. De eso se trata RedMás, ¿no? De conocer mejor nuestros árboles y selvas para saber cómo aprovecharlos mejor. Sin deforestar ni maltratar los bosques, como lo hacían nuestros abuelos. No dejar plantaciones de una sola especie, ordenar bien las zonas de pastoreo. En dónde es mejor hacer la miel, sembrar la hortaliza, el maíz y esas cosas, pues. Además, RedMás tiene salvaguardas, Red. ¿Que tiene qué? ¿Salva qué? Salvaguardas. Eh, las salvaguardas son principios, derechos y criterios que deben guiar las políticas, los programas públicos y los proyectos. A través de las salvaguardas de RedMás, se debe asegurar que todos participemos y que seamos consultados. Pues sí, niño. Tienen que escucharnos y atender nuestras opiniones. También se debe promover la rendición de cuentas y transparencia. Sí, que nos digan en qué gastan el dinero y por qué, pues. Además, tenemos que conservar el bosque natural. Claro. Todas sus plantas de animales son un titipuchal. Siempre hay que respetar los usos y las costumbres. Respetar, además, la organización interna de nuestra comunidad. No se olvide de la equidad de género. Sí, niño. Hombres y mujeres tenemos conocimientos distintos, pero todos igual de importantes para la comunidad. Este spot fue elaborado por la Alianza México-RedMás con el apoyo de USAID. Gracias por ver el video.